Hay temor entre los taxistas, están tan atemorizados que entre ellos los taxistas ya están buscando alternativas para cuidarse. En un recorrido nocturno por diversos sitios de taxis de la capital del país, constatamos cómo es que estos conductores se han visto forzados a tomar medidas para protegerse en contra de la inseguridad. Nosotros lo que buscamos es tanto seguridad como para el pasajero como para el conductor. Nosotros manejamos por teléfono, en lugar de usar radio usamos el WhatsApp y nos vamos avisando cuando ya llegamos al destino, ya lo dejamos a la persona a su lugar y ya nos regresamos. Las aplicaciones en tiempo real a través de teléfonos inteligentes son otra herramienta a su favor, es que aseguran que la inseguridad ataca por igual a usuarios que a prestadores del servicio. Pues sí, desafortunadamente ha aumentado más el índice de inseguridad. Porque hay zonas muy rojas, de alto riesgo, por ejemplo, cuando nos llevan a Tepito, pues tenemos que ver que sea la persona que vaya directamente a su domicilio, porque hay gente que va a hacer de las suyas o nos mete a esas zonas y nos llegan a asaltar. De por sí a muchos de mis compañeros los han asaltado en esas zonas. De acuerdo con cifras de las autoridades capitalinas, durante el primer semestre del año se registraron 347 robos a pasajeros a bordo de taxis, es decir, casi dos por día. Y aunque no hay datos de cuántos asaltos a taxistas se cometieron en el mismo periodo, estos conductores denuncian un aumento significativo en el número de asaltos en su contra. De por sí somos un sitio y han llegado a asaltarnos tanto en la mañana como en la tarde como en la noche. Por todo ello es que este gremio solicitó ya a las autoridades capitalinas que los asaltos en contra de ellos y cometidos dentro de un taxi sean tipificados como graves y sin posibilidad de fianza y los responsables sean considerados como de alta peligrosidad.